La embajada de Haití en Santo Domingo ha expresado su profunda admiración por la actitud cívica y madura del pueblo haitiano ante el difícil momento vivido y por el vil y cruel asesinato del presidente Jovenel Moïse. En un comunicado, la delegación diplomática establece que ese comportamiento del conjunto de la sociedad haitiana es una demostración de que el país quiere estabilidad democrática y también progreso. Añade que el gobierno de Haití, que encabeza el primer ministro interino, Claude Josep, así como los organismos de seguridad del Estado, están realizando todas las gestiones para dar con los responsables de la muerte del presidente Moïse.